Bueno, ayer se han discutido y aprobado varias infracciones penales que tienen que ver con defraudaciones, sobre todo impositivas y aduaneras. La primera novedad, como ya ustedes conocen, es que las sanciones no solo son privativas de libertad, sino que son fundamentalmente económicas, porque quien defrauda, por ejemplo, debe reponer esos tributos omitidos o mal declarados. Entonces, la novedad es que hay sanciones económicas. La otra novedad en las infracciones también impositivas y aduaneras es que se ha modificado, voy a decirlo en sencillito, no en técnico, la unidad de cálculo. Lo que el código hace es modificar esas UFBs. Hoy serán, a partir de esta nueva norma, 200.000 UFBs. Todas aquellas infracciones no es que no se vayan a perseguir, se las perseguirá por la vía administrativa y a partir de 200.000 UFBs recién pasan a la vía penal. Otro de los temas novedosos que hemos discutido ayer tienen que ver también con los contrabando, sobre todo de la gasolina, el diésel hoy, que son además subvencionados por el Estado. Hoy las sanciones en este código no solo son privativas de libertad, hay sanciones. Para reparar a la víctima se llama sanción reparadora, hay las sanciones, la multa sancionadora, que es la que va al Estado, hay sanciones de obligaciones de hacer, hay obligaciones de no hacer, hay la privativa de libertad y hay también el catálogo de sanciones para las personas jurídicas. Hemos aprobado evidentemente, son unas modificaciones, se está asegurando una renta básica, no tengo ahorita, son unos cuadros muy complejos donde fijan la edad, la renta mínima y la renta máxima, de dónde a dónde, son unos ajustes que se han hecho en eso, que en todo caso representan un beneficio para las personas que reciben la menor renta, las personas que tienen rentas bajísimas, que ni siquiera llegan al mínimo nacional, allí se ha hecho justamente un ajuste, una modificación a la ley de pensiones y eso sin duda va a darle sustento jurídico al anuncio que se hizo hace poquito de parte del Ejecutivo en el sentido de que estas rentas se van a mejorar. Entonces es una nivelación y yo creo que eso es muy positivo, sobre todo reitero para quienes reciben rentas tan bajas. ¿A partir de cuándo se va a aplicar? Yo entiendo que ya una vez promulgada la norma ya debiera entrar en rigor la aplicación. Nosotros hemos sancionado anoche y esta mañana se ha remitido ya para que el presidente promulgue cuando él vea pertinente. La Feria Expo Trópico 2017, donde lo vamos a exponer la parte de la industria en la innovación tecnológica en la plaza principal el día 20, 21, 22 de este mes, por supuesto habrá la exposición, como vuelvo a decir, de la potencialidad agrícola-pecuaria. También habrá la parte del sector de gastronomía, turismo, hotelería, por supuesto tenemos la industria y la innovación tecnológica, que todo aquello estará expuesto en la plaza principal. Para aquello, hermanos y hermanas, tendremos también la elección del Miss Expo Trópico 2017 Chimoré y tendremos grupos musicales ahí para los tres días y por supuesto desde acá hacemos la gran invitación desde Chimoré, corazón del trópico de Cochabamba, capital industrial de la piscicultura también. Hacemos la invitación a todos, bueno, a todos nuestros compañeros paseños y paseños que se puedan trasladar a través del aeropuerto internacional de Chimoré, por vía terrestre también, por medios de transporte surubis, flotas, micros, transporte carretera Cochabamba-Chimoré, está expedito. Entonces, esperemos la visita de todos ustedes en Chimoré, en la plaza principal y los estaremos atendiendo de la mejor forma posible. Ahorita, como siete rubros en tema de la potencialidad de producción van a estar en tema de banano de exportación, van a estar piña, van a estar miel, que es la crianza de abejas, crianza del pez, ganadería, tenemos también avestruces en Chimoré. Estimamos, ahorita estamos con registro de participantes para la feria, estimamos, ahorita están por encima de 100 participantes, seguramente hasta estos días llegaremos más participantes, estamos estimando llegar por lo menos a 500 participantes entre todas las áreas de exposición que son turismo, hotelería, gastronomía, artesanía, por supuesto el sector de la producción agrícola-pecuaria y la industria y la tecnología. No, más al contrario, nosotros vamos a pedir a nuestro Tribunal Constitucional que sea respetuoso, que sea disciplinado, que falle como tiene que fallar de manera como corresponda y nosotros de ninguna manera no vamos a presionar, más al contrario, vamos a defenderla de aquellos garras del imperio que viene intimidando al Tribunal Constitucional. ¿Para qué mando esta movilización? Me recalco por estrategia, no vamos a mencionar ninguna fecha, pero sí estamos obligados en nuestra obligación de movilizarnos en defensa de nuestro proceso, de nuestro hermano. Nosotros somos miles, somos millones, los pueblos indígenas, originarios, campesinos y por lo tanto lo que somos nos vamos a movilizar en todo el territorio nacional. Estamos ya desde hace dos semanas como Trópico, como Cochabamba, venimos organizándonos, planificando. Estoy seguro, no solo el departamento, no solo mi sector, sino casi todos los sectores del pueblo boliviano a consecuencia de las movilizaciones tan nefastas y mentirosas de la derecha. Estamos obligados a movilizarnos de manera pacífica, de manera respetuosa para garantizar la repostulación de nuestro hermano presidente Omura. Claro, por el hecho de que venimos del campo, por el hecho de que somos cocaleros, campesinos o indígenas, originarios de Bolivia, lamentablemente no solo en el tema de la repostulación, sino en todos los aspectos nos discriminan, nos ultrajan, nos usan y estamos acostumbrados a eso. Estamos en una batalla política, una batalla ideológica, inclusive una batalla cultural. Estoy seguro, cualquiera fuera la discriminación, nosotros estamos dispuestos a combatir contra ese mal que se ha instaurado desde hace mucho tiempo. Esta noche vamos a hacer la presentación de un libro que ha sido escrito por el general Luis Alcázar, que es un militar. él ha hecho una recopilación, diríamos, de antecedentes históricos vinculados a la relación bilateral entre Bolivia y Chile. Y el título ya, obviamente, de por sí sugerente es 250 agresiones de Chile a Bolivia en el tema marítimo. Entonces, es una recopilación muy importante, muy puntillosa, muy seria que ha hecho el general. Creemos que es un material de imprescindible lectura por parte de todos los bolivianos y bolivianas, porque nos va a ayudar a entender bien cuál es, en realidad, la relación que hemos tenido con Chile. Esa pretendida imagen que vende Chile de un país pacifista, un país que busca el diálogo, un país conciliador, esa es la imagen que quiere vender ante la comunidad internacional. Pues aquí, con estos 250 ejemplos de estas agresiones, evidentemente, se desenmascara a la diplomacia chilena. Y ojalá, pues nosotros, a partir de esta publicación, podamos hacer una amplia divulgación. Yo creo que todos los bolivianos y bolivianas debemos conocer esta información. Y también creo que la comunidad internacional tiene que saber de un Chile que se plantea o se presenta ante la opinión pública internacional o ante la comunidad de naciones como un país pacifista, como un país dialogante, etcétera. Pues esto, evidentemente, es una demostración de lo contrario. Entonces, yo creo que va a ser muy importante, va a ser una obra que se va a sumar a otros esfuerzos que se han hecho, como el Libro del Mar, por ejemplo, y van a permitir, reitero, yo creo, poner las cosas en su lugar. En el caso puntual del artículo del aborto, lo que se ha hecho, y lo hemos informado durante cuatro meses, no solamente es cumplir con la constitución política del Estado, sino con una sentencia constitucional que manda a los legisladores y las legisladoras a avanzar con progresividad en los derechos de las mujeres. No se puede legislar en un Estado laico a capricho de una creencia religiosa. Tampoco se puede legislar a capricho de un solo sector. Lo que hace el artículo del aborto es respetar la autonomía y la decisión de cada médico, pero el sistema público de salud estará obligado a brindar atención para procurarles a las mujeres y no poner en riesgo sus vidas. El artículo del aborto establece con claridad que se castigará a quien provoque un aborto sin consentimiento de la mujer, que si además ese aborto es provocado con violencia es una sanción agravada, que si como producto del aborto se produce el feminicidio, se sanciona como feminicidio y el mismo artículo dispone cuando no será perseguible o castigable una mujer, que además es lo que ya está en vigencia aumentado en un poquito. Lo que estamos trabajando en este momento es la norma general. Una vez aprobada la norma, el Ministerio de Salud tendrá que hacer los protocolos de atención, esa es una etapa posterior. En este momento lo que hace es garantizar, describir en todo el código, no solo en este artículo, cuáles son aquellas conductas reprochables, cuáles serían las sanciones. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tusival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tusival, alivia la irritación de la garganta. Ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tusival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Será una decisión que tome el señor Mesa. Yo me imagino que él sigue dándole largas a su participación en las elecciones. Si él decide participar en las elecciones como candidato, yo creo que lo más prudente sería que deje la vocería, porque ahí sí habría una incompatibilidad. Mientras él siga en sus devaneos, en sus coqueteos, podrá seguir tranquilamente siendo el vocero. Es parte de la decisión que él tenga que tomar. Nosotros somos respetuosos, pero son decisiones personales. Yo sigo creyendo que Carlos Mesa es un gran vocero. No puedo decir si es un gran candidato, porque él hasta ahora sigue jugando al acertijo. Cuando lo decida, seguramente también acompañará esa decisión de dejar la vocería. Sería lo pertinente. Bueno, Carlos Mesa, día que pasa nos ha decepcionado. Carlos Mesa, día que transcurra, yo diría ha defraudado al pueblo boliviano. Al margen que se respeta su perfil profesional, yo siento que el tema marítimo lo ha usado como una campaña política nacional. Yo siento que en esto no debe existir ninguna especie de apetito político, por eso yo siento que Carlos Mesa ya está con otros temas, ya está inmiscuido en asuntos políticos y no quisiéramos que personajes como él puedan aprovecharse el caos marítimo para beneficiarse políticamente. En ese sentido, si nuestro gobierno o el pueblo boliviano decidimos apartarlo, si él se quiere dedicar a la política, lamentablemente solo tiene que dedicarse a su política. De la derecha todo se puede esperar, porque ellos están acostumbrados a mentir al pueblo, están acostumbrados a engañar al pueblo, están acostumbrados a decir cosas falsas al pueblo boliviano y por lo tanto de Carlos Mesa, como es un aliado total de la derecha interna y externa, todo se puede esperar. Muy bien, ayer se ha procedido a la aprehensión del señor Marcos Julián Torrico, quien es un cabecilla de una asociación y podemos llamarlo casi organización criminal, que se dedican al robo de algunos instrumentos y elementos que son las laptops, celulares y otros artefactos más y también realiza algunas estafas como, por ejemplo, el día de ayer también ha realizado un hurto en un ministerio cuando habría ingresado y había ofrecido sus servicios como ingeniero de sistemas para realizar cualquier tipo de programas. En lo que él iba ofreciendo sus servicios, este individuo iba y captaba todo lo que venía a ser los celulares y las engrampadoras que estaban encima de los escritorios. Marcos Julián Torrico es el cabecilla, trabaja con Pablo Choque Santos, que es el receptador. Esta persona, obviamente, primero, como corresponde al ingreso de cualquier entidad pública, deja su carne de identidad, indica que va a pasar a las oficinas a ofrecer sus servicios de ingenieros y sistemas, pero esto es mal aprovechado porque esta persona ingresa a las diferentes oficinas a sustraer todo material de escritorio que encontraba en su camino. Entonces, estamos esperando de que el Ministerio de Vivienda también formalice la denuncia. Cuatro personas se aproximan a la División Plataforma, trayendo en calidad de aprendida a una persona la misma que había realizado una estafa múltiple. La circunstancia, según refieren los denunciantes, es de que esta persona tiene un departamento en la Plaza Libertad, la cual está alquilada, pero decía a sus víctimas de que esto ya va a ser desocupado y de que para ello ella podía alquilar en la suma de 18 mil dólares. Es así que el día de ayer este departamento tenía un orden de desalojo, se ha procedido con el desalojo y las víctimas se han aproximado al mencionado departamento, donde han podido evidenciar de que son cuatro personas y más las que han sufrido este tipo de estafa por esta persona. En mi caso es 17 mil dólares, hay otros montos también que están aquí, las señoras que de pronto la pueden... ¿Concepto de qué? Anticrético, era anticrético del Garzonier, ¿no? Entonces he estado tres años, no tres años, este año terminaba, yo tenía que salir del departamento, pero no me quería devolver, pero resulta que no había sido ella la dueña, la dueña es la señora Postigo, Cecilia Postigo, Susana Postigo. Ofrece inmuebles a varias personas, o sea, lo que hace ella es sacar a una persona, lo que hace ella es alquilar los inmuebles y luego dar en anticrético. Y hemos logrado neutralizar esos atracos en entidades financieras, pero también atracos a personas que salían de una entidad financiera luego de haber realizado una transacción. Ahora lamentablemente ha aparecido esta nueva tipología, ¿no? Son asaltantes de bancos que operan desde adentro del banco, entonces una nueva figura que nos exige creatividad, nos exige desarrollar un dispositivo especial. Por eso le he pedido al vice ministro Trigoso que convoque a ASFIC, que convoque a la representación del sistema de las entidades financieras, para que conjuntamente diseñemos un dispositivo de seguridad interna que nosotros tenemos algunos planteamientos que se los está trabajando, pero lógicamente necesitamos consensuarlos con las entidades financieras y yo espero que en los próximos días tengamos la posibilidad de presentarles una estrategia consensual. Todavía yo no quiero adelantar estos componentes, pero tenemos equipos técnicos que están trabajando evidentemente para que haya algún tipo de sistema de controles cruzados y un reforzamiento tecnológico. Que se investigue a quien haya que investigar, lo importante es que las cosas se esclarezcan, porque claro, estamos, reitero, ante una figura inédita, ¿no? Que los banqueros ya no pueden confiar en sus propios trabajadores. Evidentemente ya ha concluido la audiencia de medidas cautelar, en este caso de la señora Rufina, Amalia Rufina Castillo, donde la señora jueza ha visto por conveniente disponer la detención preventiva, en este caso de la mamá de la hora prófugo, Jimmy Franz Pérez Patón Castillo. Y la misma se ha dispuesto en el recinto penitenciario de San Sebastián de Cochabamba, toda vez de que la mamá tiene como residencia y es oriunda de esta ciudad, en el entendido de que el grado de participación es de que la mamá el 28 de septiembre, que era jueves, se ha comunicado con el hijo en dos oportunidades. En ese entendido, él ya tenía conocimiento de los hechos. También se ha podido establecer y evidenciar de que no ha enervado riesgos procesales, tanto de fuga como de obstaculización. Lo que queremos ahora y públicamente pedir a Jimmy Franz Pérez Patón Castillo, de que se entregue a la justicia, toda vez de que esté involucrando a más familiares y en este caso a la mamá. Que se entregue a la justicia y responda por esos hechos que ha cometido y lamentablemente la pérdida de la vida de una persona universitaria, joven, como era Estefani Arias. ¿Qué delitos? El delito por el cual se le está juzgando en este caso es por el delito de feminicidio en grado de complicidad, que la pena es de 30 años de reclusión. Por eso y reitero, Franz Jimmy Patón Castillo, entrégate a la justicia y... En estos 41 años de vigencia de nuestro UTOB, por lo menos 30 miembros del UTOB han caído, han sido muertos en el cumplimiento de su deber. Y hacemos llegar un saludo a sus familias y rendimos homenaje a esos héroes de la policía boliviana. Valoramos mucho este homenaje de las comisiones de Senado y diputados a nuestro UTOB. Quiero significar que, así como históricamente en la UTOB, primero la GES tenía una tarea represiva. Hoy día su tarea es persuasiva. Hoy día su tarea es de diálogo. Por eso, nuestra policía está capacitada para manejar un conflicto social. Y el último recurso es utilizar un dispositivo coercitivo, una policía comunitaria que trabaja con la comunidad, una policía territorializada que cada vez se acerca más al vecino y una policía que permanentemente debe reavivar su convicción absolutamente patriótica. Muchas gracias. Felicidades al UTOB en este 41 aniversario. Vamos a hacer lo que hemos hecho en otros casos y es seguramente reunirnos con las instituciones locales para establecer las condiciones sobre las cuales retornar a la policía. Nosotros tenemos la predisposición y la intención de que retorne la policía porque cuando la policía sale de un sitio, las actividades financieras disminuyen, las actividades comerciales, económicas, se restringen, en fin, por obvias razones. Entonces, tenemos que generar estas condiciones y lo haremos siempre en predisposición y en consenso con las instituciones locales. Está en función a la instrucción que también nos dé nuestro ministro de gobierno porque se tiene que considerar que hay gente que ha atentado contra la vida de los policías que se encontraron allá y había amenazas de afectar la integridad física de nuestros policías y eso no se va a permitir. Entonces, mientras no haya un encuentro, un diálogo con los vecinos de allá, que comprometan también ellos a colaborar con su policía para que ellos les puedan servir un servicio que les permita estar seguros, yo creo que va a ser un poco difícil. ¿No hay garantías? No se han presentado. No, la policía no pide garantías, sino simplemente que haya compromiso de que tienen que respetar los recursos que da el Estado. El producto de los operativos de control que ha estado realizando la edición de tráfico de personas en coordinación con el gobierno municipal, la Intendencia, la Dirección de Seguridad Ciudadana, es que el día de ayer en las horas de la madrugada se ha realizado un operativo de control en la zona central. En estas horas se ha identificado un lenocinio donde se ha podido constatar la presencia de personas de sexo femenino, aparentemente que son del oriente, serían de la ciudad de Bení, Santa Cruz. Aspecto que nos ha llamado la atención que podría vincularse un delito de trata de personas toda vez que se encontraban en un lugar como trabajadoras o damas de compañía. Es así que la División de Trata y Tráfico, en coordinación con el personal especializado y del laboratorio, realiza la intervención, la identificación de estas personas, procede a la aprehensión del administrador y de la posible propietaria del lugar y son remitidos a dependencias de la FEC. Habrían recibido ofertas de trabajo en el departamento de Santa Cruz para poder trabajar en una discoteca y bueno, se han trasladado hasta este departamento donde han sido recepcionadas en este inmueble para poder trabajar como damas de compañía. Tenemos una menor de edad que ha sido identificada en el interior del inmueble y bueno, a partir de aquello y de la identificación que hemos hecho del caso, es que se ha procedido a la aprehensión de la propietaria y del administrador del inmueble. Hemos encontrado seis personas, sin embargo, nos estamos enfocando en dos de ellas que, de acuerdo a la información que han presentado, podrían vincularse sus relatos a un hecho que se vincula a un tema de trata de personas. El Ministerio Público se encuentra investigando un hecho de tentativa de infanticidio, siendo que se ha procedido a la aprehensión de la madre del menor que habría sido hospitalizado en el hospital Corea por ingesta de un pesticida, el mismo que ha sido utilizado por la madre para, según su declaración, ella quería quitarse la vida, sin embargo, esto ha sido consumido por el menor que ha sido auxiliado por la misma madre al hospital Corea. Se ha procedido a su aprehensión y el Ministerio Público está presentando la imputación formal y está solicitando la detención preventiva de la misma. En un jugo lo habría colocado, en ese entendido, el mismo habría tomado ese jugo y habría tenido dolores, habría sido remitido por emergencia al hospital Corea, donde se ha hecho el lavado de su estómago y el niño ya se encuentra estable. Sin embargo, la madre ha sido prendida y el Ministerio Público la está disponiendo a disposición del juez cautelar. Seis años. El esposo de la mujer no se encontraba en un momento de lugar del hecho, solo se encontraba la madre de la víctima. Entre 25 a 30 años. Sí, ha prestado su declaración informativa, sin embargo, que refiere a ella que se encontraba en un estado de depresión porque habría fallecido su hijo menor de nueve meses hace un corto tiempo y es por esa razón que ella quería tomar la decisión de quitarse la vida. Nosotros vamos a entregar el subsiguiente lunes al Ministerio de Gobierno y a la empresa para que ellos puedan empezar ya a realizar la instalación de todo el equipamiento especializado que va a existir en este lugar. La inversión que nosotros estamos realizando en este centro de monitoreo, en la adecuación de estos ambientes, es de 187 mil bolivianos, pero el monto total de la inversión es un millón de bolivianos que tiene que ver con transmisión de datos, aterramiento y otros procedimientos que son parte del proyecto como tal. Ya de las 270 cámaras, alrededor de 200 ya han sido instaladas en distintos puntos del municipio, de acuerdo obviamente a criterio de la Policía Boliviana. Entonces estamos ya con un muy buen nivel de avance y esperemos de que la primera semana de diciembre, esperemos ya realizar las primeras transmisiones hacia el centro de monitoreo del Distrito Policial Número 3. Ya hemos pasado el 70% del avance como tal, estamos en el proceso de aterramiento que es un procedimiento clave que trabajar en esa área, es un área que requiere un tratamiento especial. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cival, alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!